hola amigos buenos días como están espero estén bien en este día jueves ahora andamos aquí lo mismo tirándole muchas de estas hechas así es que ahora vamos a estar a todo esto que no terminamos ayer venimos a terminarlo ahora con el vídeo que subí ayer allí les dije donde habíamos estado ayer hasta allá ahora vamos a echarle todo esto así es que vamos a seguir venimos de hacer otro trabajo pero les muestro después no le grabé en la mañana les muestro cuando llegue lo que hicimos en la mañanita ya así es que feliz día para todos amigos pero estén bien estas hechas las vamos a arrancar otro año a volverlas a plantar pero necesitamos echarle esto para que guarden calor aquí viene mi amigo Marvin con la carreta miren como estamos hipotón creo que hasta me va a doler la mano del coscorrón que le voy a dar de mi amigo Marvin de ni sé de dónde viene este hipotón hijo de cada caso se le voy a mejorar mi sí la cerveza parece local 50 al alivego supongo que el locor pero no es una hechaura coño que es un vado te lo puedo mirar que es Todas estas flores nosotros las plantamos también, miren, esta es otra casa donde estamos trabajando ahora, miren como esta esto acá. Sí, 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 sí. miren amigos son unas pads que siembra aquí la gente en la entrada este bejuco yo lo conozco como camote si alguien conoce el camote sabe de que estoy hablando una cosa que se come cuando arrancamos esto a veces hay y lo llevamos para hacerlos con leche o hacerlo como conserva esta flor que está aquí en el salvador la llamamos campanilla mucho pero aquí es jardín miren pero el color de esto es diferente allá es verde y aquí es morado nos luce bonito las patlas así tienen todo hasta allá también a la otra entrada a estos que tenemos que tirarle mocha amigos miren pero es que hay un problema que esto es horrible para pasar con la carreta ya tengo vídeos cuando los plantamos estos tal vez alguno ya lo pido sacamos este miren sacamos este para poder pasar aquí con la carreta y aquí es donde está cabrón para tirarle porque no hay espacio miren aquí como estaba para pasar con la carreta no hay espacio está cabrón es como para echarle aquí al lado de atrás miren esto es lo que nos toca todo esto aquí tenemos que echarle y no sabemos cómo vamos a hacer para hacer esta parte acá están bonitos estos pinos los plantamos hace como unos dos o tres meses creo así es aquí amigos esto andamos haciendo ahora como ven allí le grabé un poquito de las pads que están enfrente allí que vieron esas la gente las pone como adorno para enfrente de la casa y pues ahora aquí creo que vamos a estar echándole de eso se lo echa porque le guarda calor al tronco a las raíces de la bola de estos palos y como son nuevos necesitas que tengan esto que les cubra un poco el gran frío que viene ahorita aquí vamos a estar como siempre amigos les doy las gracias a cada uno de ustedes por suscribirse a mi canal muchísimas gracias por continuar apoyándome como ven yo aquí en este canal pues no les presumo de nunca les voy a presumir de nada nomás les voy a mostrar la vida como se vive en este país y como es aquí como se hace una persona la que ven y creo ya no diría como es en este país aquí nada es como como se dice en nuestros países o como uno piensa ya que es distinto aquí les muestro todo lo que es realidad de como se trabaja aquí como se vive aquí aquí tiene que trabajar a diario uno porque uno trabaja aquí todos los días aquí vale verga uno para vivir bien tiene que trabajar todos los días a diario y no es porque uno va a tener un gran poco de dinero porque trabaja todos los días no son mentiras si se puede ahorrar un poquito tal vez si uno se fuerza demasiado o vive una vida limitada no comprando nada porque aquí uno trabaja pero lo que trabaja así lo gasta aquí en cosas que uno pues a veces compra o tiene o para cosas de que uno paga en donde uno vive así se ve el dinero aquí no es nada fácil pero bueno amigos aquí les seguiré mostrando todo lo que hacemos y espero a que a una persona le guste y vea como está y le continuaré grabando parece mano de mono la mano mía negra negra mira ahí está el de moix con mi mano miren amigos manos de de trabajador miren esto ha visto horrible cuando nos mandaron a trabajar bueno aquí venimos muchos amigos miren ya hicimos todo hasta allá ya nos falta para allá todavía ya sacamos lo más difícil aquí bueno amigos aquí ya terminamos este lado aquí está mi amigo luciano ahí no miren como quedó todo esto ahora nos falta una parte allí al final allá ahorita vamos para allá con luciano ella se parece va con elmer el muñeco saco bueno amigos ayer no terminamos de hacer el trabajo ahora hemos terminado esto es lo que les digo que estaba un poco difícil porque acá miren está la fe no hay espacio para tirarlo un solo desmadre aquí pero ya vamos saliendo de lo más difícil vamos para aquel lado allá viene aquel con la carreta a este lado para poderlo tirar de aquí para allá así que ahora pensamos terminar aquí a ver cómo lo va aquí vamos amigos miren esta casa es grandísima voy a mostrar a todo hasta que terminemos y espero les guste todo enfrente todo enfrente se vino la lluvia y creo que vamos a tener que ir todo enfrente se vino la lluvia y lo que nos va a tener que ir del todo está lo que está nosotros los hemos plantado miren como están estas de hermosas del el 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 bueno amigos al parecer la lluvia no nos quiere dejar trabajar venimos aquí a tirar mocha aquí a esta casa pero la lluvia es revino no sabemos si vamos a continuar o nos vamos a ir pero aquí les he grabado todo lo que hicimos ayer y lo que hemos hecho ahora así es que espero les guste miren que la lluvia viene y 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